Hoy las sugerencias de Marce Furlano como todos los viernes, pero además nos metemos en un tema de actualidad que tiene que ver con lo que ya había mencionado el gobernador Rodolfo Suárez en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo y que ha sido tema a lo largo de la semana. Mendoza tiene desde hace tiempo, pero lo sigue sosteniendo, una de las tasas más bajas de mortalidad infantil y también de embarazo adolescente. Y vamos a repasar alguna de las cifras, ¿te parece que tienen que ver con este tema? Para ponernos al tanto, mortalidad infantil en Mendoza, hubo 159 decesos en el año 2021. 17 menos que en 2020. Esto habla de que un 75% ocurrieron en los primeros 27 meses de vida. 27 días. Días de vida, perdón. El 75% de los niños murió en sus primeros 27 días de vida. Gracias por la corrección, fue un acto fallido. Vamos por más. Mortalidad infantil aquí en la provincia de Mendoza. Las causas. En un 52% fueron perinatales. Y en un 33% por malformaciones. Después se habla de un 3% de causas externas y otro 3% de causas infecciosas. Y ahora vamos a hablar de que hubo 22.897 en 2021. Esto es un 2,4 menos que en el 2020. Exactamente, hubo un deseo en los nacimientos en Mendoza. La tasa de prematurez fue del 6,8% y la tasa de extremo bajo peso del 1,1%. Y hablando de embarazo adolescente, que también tiene una de las tasas más bajas del país, en 2019 era de 9,7%. En 2020 de 8,3%. Y en 2021 del 7,5%. Esto que aclarabas vos, ¿no? Que se mantiene esa tendencia en baja. Así es. Pero para profundizar con nosotros está ya, para profundizar en el tema de Ciudad del Cine, está con nosotros ya la doctora Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia de la provincia. Vamos a ahondar en estos números, en sus causas, en qué significa para la provincia seguir manteniendo estas buenas tasas. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Decíamos que el deceso en lo que es la tasa de mortalidad infantil es una tendencia de hace más de una década. Y bueno, lo bueno es que se sigue sosteniendo, ¿no? Sí, en nuestra provincia desde hace varios años tenemos una tasa de mortalidad infantil que viene descendiendo y es gracias a las políticas de salud que se vienen manteniendo y fortaleciendo año a año. Nosotros trabajamos con un sistema de salud en red que está regionalizado y categorizado. Es decir, cada hospital tiene una función dentro de esta red y tiene que cumplir perfectamente la función. Y de hecho la cumplen muy bien todos los efectores de salud, desde atención primaria hasta los hospitales. En este año, que fue un año de pandemia y que fue muy difícil, el control prenatal se organizó para que se siguiera manteniendo. Si bien hubo un descenso en las consultas de las mujeres porque tenían miedo a acudir al sistema de salud, inmediatamente a eso se dio respuesta organizando centros de salud para atender embarazadas y niños sanos y otros para atender pacientes con COVID. Esto permitió que se continuara adelante con los controles de salud. Y bueno, con respecto a los nacimientos, no hubo ningún inconveniente para dar respuesta en toda la provincia aún en pandemia. Se siguió trabajando como se venía haciendo. Algunas prácticas como, por ejemplo, la presencialidad en los controles de salud de los chicos de alto riesgo se estuvieron mezclando también con situaciones de virtualidad. Por ejemplo, cuando los niños iban a hacer rehabilitación o quinesioterapia en los consultorios de alto riesgo, se hacían a veces videollamadas con los papás para facilitar la cercanía al equipo de salud sin exponerse a riesgos innecesarios. ¿Y estas cifras se enlazan con otras situaciones de la provincia? Como por ejemplo, una provincia con mejor economía, una provincia con una población mejor alimentada. En realidad tenemos dos tipos de causas de mortalidad. Una de las que se producen antes de los 28 días de vida, que tienen mucho más que ver con el embarazo, con la salud de la mujer y con el sistema de salud. Y las otras, que son las posneonatales, que son las que están posteriores a los 28 días de vida, que tienen que ver precisamente con esta situación, con el acceso a la salud, con las condiciones de vida, con la economía de la provincia. Y esto hemos visto en nuestra provincia, que han descendido tanto el sector posneonatal como también en la parte neonatal. O sea, dentro de los primeros 28 días de vida, que es lo más difícil de hacer descender. Porque eso se trata de factores muy duros, de enfermedades como por ejemplo la prematurez, las malformaciones congénitas. Bueno, y para seguir trabajando en eso y profundizando estas medidas de salud, hemos implementado la línea de cuidado de las embarazadas, que comienza con el control preconcepcional. Que es muy importante que las mujeres conozcan esto, que es muy importante planificar un embarazo y acceder antes de estar embarazada a algunas prácticas, como por ejemplo es la administración del ácido fólico, que disminuye muchísimo el riesgo de malformaciones, tanto del sistema nervioso central, como del cráneo encefálico, como la fisura labial alberopalatina. En una provincia donde ha crecido la pobreza como en el resto del país, entonces lo que ha favorecido a esta disminución en ambos tipos de muertes, tiene que ver con que se fortaleció el sistema de salud, básicamente. Sí, el sistema de salud ha sido fortalecido y como les decía, trabaja en red. Al trabajar en red, esto le garantiza el acceso a toda la población, porque no todos los hospitales tienen todo el equipamiento que necesitan, sino que al trabajar en red se focaliza en algunas maternidades, la mayor complejidad, que esto nos permite optimizar tanto el recurso humano como la tecnología. Entonces todos los chicos acceden a los mejores tratamientos que necesitan, porque tenemos una red de derivación y una coordinación entre todas las maternidades para que puedan acceder a todas las prácticas. En muchos casos cuando sacan estadísticas, algunos quitan el 2020, por ejemplo, directamente lo sacan de las estadísticas. En este caso es imposible sacarlo porque, digo, se producen nacimientos y decesos, igual que en cualquier otro momento, pero debe haber variado algo durante ese año, ¿no? Durante la pandemia. Con respecto a los nacimientos, me estás preguntando. Y los nacimientos continúan, bueno, como estábamos hablando recién, los nacimientos han venido disminuyendo en nuestra provincia y en el país en forma bastante acelerada. Si nosotros recordamos, hace menos de 10 años nuestra provincia tenía cerca de 35.000 nacimientos y en el año pasado fueron 22.800 nacimientos. Hay más planificación. Hay más planificación familiar. Hay mucho más acceso a los métodos anticonceptivos, a los métodos anticonceptivos de larga duración. Por lo tanto, bueno... Perdón, y también creo que la decisión de las mujeres... La decisión, exactamente. ...que antes era un mandato social, sí o sí ser madre, y hoy muchas mujeres deciden, ¿no? Exactamente. Y en estos 10 años el cambio ha sido llamativo. Y tienen opciones para decidir, digamos que tienen a su alcance métodos anticonceptivos. Antes podían decidir, pero no tenían herramientas o no tenían una canasta de métodos anticonceptivos como la que hay actualmente. Y por ahí también hemos visto, no sé si han visto otras notas que se han realizado, que las mujeres han manifestado también que tienen otros intereses, no todas como nosotros a lo mejor cuando éramos adolescentes, queríamos tener... Claro, lo que refería a Rodi. Claro, queríamos tener hijos y ahora van cambiando los intereses, van cambiando los intereses y quieren primero trabajar, conseguir trabajo, estudiar... Hacer una carrera. Sin duda, en este deceso de nacimientos lo más importante es la baja en los embarazos adolescentes. Exactamente. La baja en los embarazos adolescentes es algo muy bueno para destacar en nuestra provincia porque un embarazo adolescente implica como muchas limitaciones para esa niña y para esa familia, sobre todo las dificultades que va a carrear también en el momento del estudio y del progreso de la mujer. Bueno, a lo mejor es su proyecto y está acompañada y puede seguir estudiando, pero por lo general es una forma más de aumentar la pobreza, ¿no? Porque las familias que tienen embarazo adolescente tienen más dificultades en conseguir trabajo, en terminar de estudiar. Volviendo al tema de métodos anticonceptivos y sobre todo remitido al embarazo adolescente, en esto la ESI es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental. Durante la época de pandemia se trabajó, se siguió trabajando en forma virtual con los alumnos, pero a ellos están muy, y es un tema que a ellos les interesa muchísimo, y están muy ávidos de recibir información y, bueno, por suerte ahora tienen el contacto más cercano y, bueno, desde el ministerio hay otras estrategias como son las asesorías en las escuelas, donde equipos de salud se acercan a las escuelas para tener contacto con los chicos y, bueno, se establecen como dispositivos para que ellos puedan acceder a consultas de temas que les preocupan, no solamente educación sexual integral, sino por ahí consumo de sustancias, alcohol. ¿Cómo es el acceso a los anticonceptivos? El acceso a los anticonceptivos es libre, gratuito y lo pueden acceder en cualquier centro de salud. No hace falta que los adolescentes vayan ni con documento ni acompañados por un mayor de edad. Es muy importante que, bueno, primero sepan si están acompañados por los padres, no hay ningún inconveniente, pero esto no tiene que ser un límite para que ellos vayan y concurran al sistema de salud a solicitarlo, porque es un derecho. Así que, a partir de los 14 años de edad, ellos pueden concurrir solos a solicitarlo. Y además, también, perdón, por ahí, antes les entregaban métodos anticonceptivos para un mes, nada más, y esto ocasionaba que en un adolescente, cuando se le terminan los métodos anticonceptivos, si no tiene acceso a una respuesta inmediata, puede ocurrir un embarazo no deseado. Por lo tanto, se entregan en más cantidades, no solamente para un mes, sino se entregan para varios meses, y bueno, y están asesorados para hacer los controles de salud que ellos necesitan también. ¿Cuál es la cantidad para un mes, aproximadamente? Eso depende de cada método anticonceptivo que se entregue. Depende del método anticonceptivo que se entregue. Porque, por ejemplo, en las chicas adolescentes, hay muchas que se colocan el implante subcutáneo, que les sirve tres años, tiene duración. Bueno, y eso lo van asesorando de acuerdo a cada caso en particular, ¿no? A la edad, a la actividad que hace el adolescente. También pueden ir en busca de preservativos, ¿verdad? Totalmente, los preservativos son totalmente gratuitos y están en todos los centros de salud y hospitales. Y recordar también que si han tenido, por ejemplo, relaciones sexuales y no han tenido protección, pueden concurrir al sistema de salud para que les brinden asesoramiento para prevenir un embarazo no deseado. Vivimos en una Argentina muy, muy disimil, ¿no? Hay gente que tiene acceso a todo y más. Y hay gente que, o por distancia, o por pobreza, o por diferentes circunstancias, no tiene acceso a nada, ¿no? ¿Cómo se ataca más esa población para que pueda tener acceso y para que pueda tener información? Bueno, nosotros, durante la pandemia, empezamos a usar mucho las herramientas virtuales. A través de las redes sociales y el programa de salud reproductiva, especialmente desde hace muchos años que está trabajando en este tema. Nosotros ahora, para que todos, digamos, organizando en base a cada región la accesibilidad, hemos relevado la cartera de servicios de todos los efectores de salud y organizado, hemos empezado organizando el acceso de acuerdo a la región. Por ejemplo, no en todos los efectores de salud hay ecografía, si nos referimos al control del embarazo. Entonces, hacemos que el control del embarazo sea muy cercano al domicilio y programamos una vez por trimestre el acceso a un efector de salud que le haga la atención integral a la embarazada, que es hacerse un análisis de laboratorio, ecografía, acceso a una nutricionista. Bueno, que todas estas prestaciones no están en todos los efectores de salud. Esto lo hemos organizado para que la embarazada no tenga que sacar turno, sino que el mismo centro de salud sea el que le brinde el turno protegido a las embarazadas, porque, bueno, si hay una población que ya sabemos cuándo tiene que tener un control, son las embarazadas y los chicos chiquititos. Por lo tanto, no es algo difícil y, bueno, lo estamos trabajando por región sanitaria para que, de acuerdo a las características de cada región, sea lo más accesible a la población. Como principal causa de mortalidad infantil, aparecen las causas perinatales. ¿A qué hace referencia? Las causas perinatales tienen que ver, sobre todo, con la duración del embarazo, con la asfixia al nacer, es decir, con la prematurez extrema, que nosotros vimos recién cuando ustedes pasaron los números, la mortalidad, la prematurez no ha aumentado en nuestra provincia, se mantiene una cifra sostenida de 6,8%, que es baja con respecto al resto del país. Los datos que dieron que el país ha publicado son del año 2020, no los del 2021, pero la tasa de prematurez llegaba al 8%, en nuestra provincia está por debajo del 7%. Y con respecto a la tasa de los menores de 1.500 gramos, que es la población que ocupa el 40% de la mortalidad infantil, se ha mantenido durante varios años, hace varios años que no ha descendido. ¿Es alto el porcentaje? No, no desciende. Realmente, como es una causa, tiene causas multifactoriales, hay un 30% de los nacimientos prematuros que no se pueden evitar, pero el resto sí, y fundamentalmente es a través de un adecuado control prenatal, bueno, con una alimentación adecuada, asistiendo sobre todo a los controles prenatales, donde van a controlar mejor la diabetes, si la mamá tiene hipertensión también, si tiene antecedentes de otro parto prematuro, también se pueden tomar medidas para disminuirlo, por lo tanto, es muy importante el control prenatal. En todo esto se entrecruzan las problemáticas, porque me imagino que una madre que consuma estupefacientes, alcohol, tabaco, después termina derivando en problemas de este tipo, ¿no? Exactamente. Estas también son causas de prematurez y de bajo peso al nacer. Así también, como lo fue el COVID, que todas las organizaciones, bueno, científicas, la Organización Panamericana de la Salud, los organismos internacionales, predijeron que iba a haber un aumento de la tasa de nacimientos prematuros y de muertes perinatales, que, bueno, en nuestra provincia no se ha visto ese resultado. Por suerte no ha habido un descenso en la prematurez, pero tampoco un aumento en la prematurez, que es algo bueno. Lo que sí hubo por COVID fue una mayor cantidad de decesos de madres. Hubo un aumento de la mortalidad materna, que es muy lamentable, porque, bueno, una muerte materna es algo muy doloroso, porque impacta fuertemente en una familia. Nosotros habitualmente tenemos entre 5 o 6 muertes maternas y este año tuvimos 10 muertes maternas por COVID exclusivamente. Nosotros fuimos una de las primeras provincias, esto tiene un antes y un después, teniendo en cuenta. Primero el COVID y también cuando apareció la vacunación en las embarazadas. Antes de la vacunación, el pronóstico, la verdad, que era un pronóstico muy malo. Al principio se pensaba que las embarazadas no eran población de riesgo. Después, en agosto del 2020, ya fueron diagnosticadas o, digamos, designadas por la Organización Panamericana de la Salud como población de riesgo. Y, bueno, recién en el año pasado, en junio, la Nación implementó la vacunación para las embarazadas y en Mendoza fue en el mes de mayo. Antes de la vacunación, el pronóstico era mucho más sombrío y a partir de ahí se mejoró muchísimo. De hecho, todas las mujeres que fallecieron, cuando uno busca en los registros de NOMIVAC, ninguna está registrada como vacunada. O sea, no podemos asegurar que el 100% no está vacunada, aunque es algo que es lo más probable, porque pueden haber algunas vacunas que no se hayan registrado. Pero de todas las mujeres que fallecieron, ninguna estaba con registro de vacunación. Volviendo al tema de métodos anticonceptivos, ¿el sistema es perfectible? Porque se escucha mucho en la calle esto de que van al centro de salud y a veces cuesta conseguir un turno, volver al otro día o levantarse más temprano para poder acceder al número. ¿Todo ese sistema es perfectible? Si nosotros pensáramos que no se puede perfeccionar algo, estaríamos mal. Hay un montón de cosas que se pueden perfeccionar, por suerte, y eso es lo que nos da la oportunidad de que cada día tengamos mejores resultados. Por supuesto, ahora el Ministerio está trabajando también en otro sector del equipo de salud, que son las personas que están en la admisión a los centros de salud. No solamente en los enfermeros y en los médicos, sino también en los administrativos, porque son muy importantes a la hora de llegar a un centro de salud. Si el administrativo viene a un adolescente a buscar anticonceptivos y el administrativo le pregunta ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? ¿Tenés obra social? ¿Por qué no venís con tu mamá? Ahí ya hemos perdido una oportunidad muy importante. Entonces, siempre hay cosas para mejorar y en eso estamos trabajando también desde el Ministerio. Doctora, un placer, como siempre, charlar con ustedes. Años, porque le preguntábamos hoy cuánto hace que está en el área, desde 2014, años charlando sobre este tema. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Una vez más. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Un placer.